Atención, mucha atención, dijeran en los altavoces del pueblo. Este anuncio va para la gente que está en Estados Unidos, que está trabajando y está mandando dinero para México. Y el anuncio también va para todas las personas que están recibiendo ese dinero. Déjenme contarles que mi comadre Severina Petatán Calleja, es un decir porque le cambié el nombre, se fue en 1989, jovencita todavía, estaba rozagante, aguantaba un atutuñón todavía. Se fue a trabajar a los Estados Unidos, ella trabajaba en la pizca, ella trabajaba haciendo limpieza en casa, ella trabajaba en obra, ella trabajaba vendiendo taquitos de guisado. Creo que hasta en barras trabajó allá, pobrecita, pero ella andaba ganando su dinerito. Y durante todos esos años, Dios mío, que son creo que ya van para 30 años, le estuvo mandando el dinero a una cuñada, que ve como hermana, como prima, como mamá, como su comadre de pila, su mejor amiga, le estuvo mandando ese dinero durante muchísimos años para que se lo guardara. Dijeran en mi pueblo para que se lo alzara, para cuando ella se viniera. Más no sabía mi comadre, Severina, que le estoy cambiando el nombre para que no sepan quién es, no sabía mi comadre que la cuñada allá, Cupervelia, le vamos a poner, Cupervelia cada rato la estaban buscando de madrina de pastel, de anillo, de vestido, de arra, de zapatilla, hasta de chile solota, de chile seco, la buscaban, de madrina ya no hallaban. Si era madrina de pastel, hasta le hacían pozo a la ramada, porque el pastel no entraba para que saliera, porque ella pues estaba luciendo. ¿Dónde no? Si mi comadre, Severina, Severiana, como le quieras llamar, le estaba mandando el dinero. Ay, primo hermano de mi corazón, déjame decirte ahora, que mi comadre ya anda llena de riuma, que le das el abrazo y ya gire a vaporrú, que si tantito la aprieta está... Ay, 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 espérate, me estás lastimando. Ya le duelen las corvas, le duelen los lomos, le duele la nunca, le duele el pulmón, ya le da taquicardia, bueno, con decirte que ya carga el espíritu en la mano, ya mi comadre, ya, ya Dios mío, ya puro mala, ella anda mala de la vista, ella anda mala del pecho, dijeran mi pueblo, le da oguío, lo que ustedes conocen por bronquita y carga oguío. Ay, señor, ya no hallaba mi comadre, se curó de brujería, ya se curó de estorno, ya se curó de... se acabó los doctores en Estados Unidos. Dice, no, ya me voy para mi pueblo, Dios mío. Se regresó al pueblo, oye, llegando allá, donde su cuñada, Cupertiana. Prima, hermana, cuñada, hermana, comadre, ya llegué. Como le cayó de sorpresa, la otra parecía vaca mañosa, cuando la vio, mamacita linda. Ay, señor, ya llegó y ahora empezó... y le empezó a quitar las tonteras al vestido. Ay, ay, comadre. ¿Y cuándo salió de allá? Comadre, ya, dice, comadrita, dice que me urgen, me venden una casita allá aquí. ¿Cuándo menos para que me velen, comadre? Vámonos mañana al banco para ver cuánto tengo. Ay, comadre, yo mañana tengo una salida para Cacalote. Y pasado mañana voy para Tamales. Y tras pasado mañana voy para Acapulco. Y bueno, para dentro de un mes. Es que dentro de un mes me mandó a traer mi hija para encenada. Y comadre, dentro de dos meses, el chiste que le estaba poniendo traba, manito, al revés y al derecho, cuando se dio cuenta y se desengañó, mi comadre Severiana, de que todo el dinero se comió, la comadre, la prima, la hermana, Dios mío. Hasta cayó con los brazos abiertos. Estuvo cuatro meses internada. Nos cooperamos para darle para el pasaje. Y se regresara de nuevo a Estados Unidos, donde tiene una hija allá. Pues allá que muere y manden las cenizas, comadre. Porque aquí para enterrarla no va a haber. No le guardó ni siquiera para una tablilla de chocolate. Por eso a toda esa gente que está en Estados Unidos, dieran a mi pueblo, ajuíjese a quien le manda. Y que le manden los vouchers, que si ya está depositado. Que le manden los estados de cuentas, si en realidad están depositando ese dinero. Busque a otra persona que esté revisando a la gente que le mandó ese dinero. Para que no se lo estén comiendo, Padre Celestial. Requien Eterna y Dona y Dona y Dona y Dona y Dona y Dona. Cupertiana todavía ya está preguntando en el pueblo. Que si no va a mandar más. Quiere más. Es una sinfonola, no la llenas nunca. Por eso fije de quien le manda dinero. Dije a mi mamá. Comparte este video, si te ha pasado lo mismo. O compártelo, para que no le hagan eso a otras personas. Ella, Mayella. Yo soy Tico Mendoza, el Arrecho de la Costa. Saludos para Lizy, para El Capomo, Nayarit. Ella, Mayella. Para Lupita García Villalba, mi presidente estrella. Ella, Mayella.